... Para nosotros es una obra importante, ¿no es cierto? Porque, bueno, venimos bastante bien con las calles afaltadas, haciendo cordón y afaltando. Estos 1.500 metros, también, si Dios quiere, también vamos a tratar de afaltarlo, ¿no es cierto? Ya hemos concluido con el hacerlo los 1.500 metros de cordón cuneta y ahora ya estamos entoscando, ¿no es cierto? Para un futuro afalto. En lo que va en el transcurso de este año y ya por las licitaciones que se han hecho por el año que viene, tenemos bien cubiertas las manos de obra, ¿no es cierto?, de la gente del pueblo, porque son dos obras grandes, una de las que se terminó ahora, por ejemplo, el cordón cuneta, la que estamos finalizando con las casitas y el ZUN, y ahora empezando esta obra de la posta sanitaria y de la ruta, yo creo que estamos bien, bien en el asunto de mano de obra. ¡Gracias!